I'm your man, I can't let you go I'm your man, but you just don't know I'm your man, I can't let you go I'm your man, but you just don't know But you won't let me drown Nosotras, básicamente, lo que vamos a hacer mañana va a ser presentar las canciones nuevas que estamos grabando ahora mismo y algunas de las que ya tenemos en nuestro primer trabajo Va a ser intenso y, como siempre, divertido Yo, por lo menos, a lo que voy es a pasármelo bien y, sobre todo, va a ser muy especial porque es la primera vez que tocamos en la Plaza Mayor de Salamanca y, obviamente, para un salmantino yo creo que es de los escenarios más bonitos en los que puede tocar Réuner Salfers es una banda amateur Somos músicos amateur llevamos mucho tiempo tocando pero hemos empezado hace poco con esta banda y, pues, para nosotros tocar en la Plaza Mayor es una oportunidad no solo de publicidad o de cara al público o así, ¿no? sino una oportunidad de tocar en este sitio que para músicos amateur no suele suceder como nosotros Mañana lo que haremos será presentar los temas que no están en nuestra primera demo que solo tenía cuatro presentaremos todos los temas que saldrán en el próximo LP supongo que saldrá en octubre el formato será vinilo, seguramente precisamente porque nosotros hacemos música vieja, música vintage pero con toques por el sonido la forma que está grabado y la producción que buscamos sonido más moderno, más brillante, digamos y, bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible estar ahí, estar a la altura de la situación pues quizás influenciados por los coronas, por ejemplo que hoy en día en España es un referente y, bueno, la idea del grupo yo me uní después a la batería pero, vamos, Jesús y Rocío y Laura fueron los que empezaron y en un principio iban a ser cuatro canciones que las iban a sacar como una demo y no iban a dar directos ni nada pero como la cosa funcionó como dices tú que está en efervescencia ahora todo esto pues seguimos para adelante y parece que sí que funciona porque damos bastantes conciertos en relación con otras bandas que tenemos los componentes del grupo Sí, bastante atractivo tanto para niños, jóvenes, mayores para todas las edades esta vez la Asociación Juvenil Veridad en Salamanca llevamos desde el 2002 haciendo eventos promoviendo la cultura hip-hop en especial, bueno como dice la Asociación Juvenil para los jóvenes pero esta vez vamos a promoverlo un poquito más para todos los públicos los talleres en especial a partir de diez años pero todas las demás actividades para todas las edades El proyecto lo que es desde las raíces lo hemos creado desde Universo Bivoy que es un website internacional de habla hispana de Brickdance donde nos reunimos todos los bailarines de Brickdance donde aportamos información todos los eventos, etc. El proyecto se hace junto con la Asociación Juvenil Brickdance Plasencia que es de donde soy yo y lo hacemos también junto con la Asociación de aquí Asociación Juvenil Brickdance Salamanca Como todos sabéis las culturas hip-hop empezaron en los barrios de Nueva York latinos y afroamericanos de una sociedad de gente baja de gente pobre y usaron este baile el rap el graffiti todas estas culturas las usaron como una forma de autoexpresión una forma de de queja comunitaria ahora mismo es la por así decirlo la nueva cultura del siglo XXI la nueva cultura de ocio lo que es el hip-hop junto con con su frase célebre que es peace, unity, love and heavy fun paz, unión, amor y pasarlo bien lo que queremos transmitir sobre todo con este documental bueno con desde las raíces pretende hacer un documental de la historia del break de España de la historia del breakdance como empezó todo en España empezando con una breve historia de Nueva York y continuar con España de fondo desde principios de los 80 hasta lo que es hoy en día con esto pretendemos llenar el vacío que hay de desinformación o sea en España siempre hemos tenido desinformación también por el por así decirlo el pésimo nivel de inglés que hay y por la falta de de cultura en estos temas entonces con este documental vamos a intentar que la no solamente los jóvenes que están interesados en esta cultura sino que todo el mundo podamos aprender un poco de nuestras raíces por eso tenemos ese hemos puesto ese nombre ¡Gracias! ¡Gracias!